Hola de nuevo. A continuación, Raúl Capote, optometrista del Grupo de Investigación de Ciencias de la Visión de la Universidad de Sevilla, va a presentar un interesantísimo caso clínico de una mujer de 22 años, González M.D. José Comoderado, muy bien estudiada, en la cual se obtuvo una mejoría clínica significativa, tanto subjetiva como objetiva, mediante lentes de contacto de gran interacuoso. Esta nueva tecnología de lentes de contacto permite mejorar la homeostasis de superficie ocular y tiene un potencial de aplicación del síndrome de José Comoderado muy importante. Quiero resaltar también la importancia que puede tener este caso clínico y su significado para la adaptación de lentes de contacto en pacientes con ojo seco en los cuales estas lentes de contacto, que sin duda alguna pueden estar dotadas de una potencia óptica adecuada, pueden resolver el problema de esos pacientes en los cuales no hay un síndrome de ojo seco tan grave como para no ser aptos para una adaptación de lentes de contacto, pero que no las llevan confortablemente y que finalmente, mediante esta nueva tecnología de lentes de contacto de gran interacuoso, pueden tener una opción tanto para el tratamiento de sujo seco como para el porte de lentes de contacto. Dejamos a Rol Capote y su equipo demostrarnos con este caso clínico esta nueva tecnología. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me gustaría dar primero la gracia al Congreso y al Dr. Aliós por darme la oportunidad de presentar este caso. Mi nombre es Raúl Capote y pertenezco al Departamento de Física de la Materia Condensada y al Grupo de Investigación de Ciencias de la Visión Cibio de la Universidad de Sevilla. Y voy a presentaros este caso que hemos titulado Manejo y evaluación no invasiva de una lente de contacto de gradiente acoso en pacientes con síndrome de ojo seco. El éxito de las lentes de contacto blanda depende en gran medida de la compatibilidad del entorno ocular y de igual manera con factores multifaccionarios que no comprometan la amestasis ocular. Al insertar una lente de contacto, esta lágrima se divide en dos fases, una pre-lente y otra por lente. Al mismo tiempo, las proteínas y lípidos, incluso y dos podicidios por la película animal y la formación de biopelículas, empiezan a depositarse en la superficie de la lente de contacto. La industria especializada diría en sus avances a la mejora de propiedades de recubrimiento superficiales, que genera una mayor eficacia y seguridad. La evaluación de la superficie ocular con tecnología automatizada no invasiva es una metodología potencialmente efectiva para evaluar y cuantificar el entorno ocular. La información facilitada y la medición obtenida de manera independiente consigue informarnos sobre la dinámica lágrima y los posibles cambios en la superficie ocular. El desarrollo más reciente hasta el momento es una lente de contacto Lefilcon A, la total 30 de hidrogel de silicona con modalidades de reemplazo mensual y con tecnología de gradiente acoso con una estructura dual que presenta un núcleo del 55% de agua con un hidrogel de silicona de alta permeabilidad al oxígeno y una estructura de superficie externa de aproximadamente 100% de agua, proporcionando una mayor comodidad y minimizando también los cambios asociados a la tolerancia de uso. La tecnología Seligen está incorporada en esta tecnología y permite mejorar la resistencia a la adhesión de lípidos y bacterias, lo cual es sumamente importante para un uso de mayor reemplazo. Paciente de 22 años de edad fue remitida en marzo de 2022 a nuestro centro para evaluación de la adaptación de lente de contacto. La paciente está diagnosticada de síndrome de ojo seco de grado 2 y sin enfermedades sistémicas ante de lentes familiares o medicación que lo puedan asociar. Es usuario de gafas de correctora y durante un año el paciente intentó adaptarse lente de contacto sin éxito alguno. Para la evaluación instrumental y el análisis de la superficie ocular de modo no invasivo se realizó con una plataforma multifunción helosa que incluye una evaluación completa de la superficie ocular a través de unas diferentes combinaciones de pruebas diagnósticas de la enfermedad del ojo seco. Este instrumento se ajusta en el brazo de la lámpara hendidura y la visión puede ser manual y automática y utiliza unos sistemas auticiales como conos o discos de plácido, cuadrícula, patrones coloreados y tonología infrarroja para la evaluación de las glándulas de meidomio. Para realizar el estudio se clasificaron en cinco diferentes pruebas. Clasificación del enriquecimiento burbal, evaluación de la capa lipídica, altura del menisco lagrimal y tiempo medio de ruptura lagrimal no invasiva, primer nibus y ribus medio y porcentaje de las glándulas de meidomio. El procedimiento del estudio se protegerá en tres fases de violencia. Una primera fase que utilizaremos la adaptación de la lente de contacto, instruiremos al paciente y realizaremos un cuestionario subjetivo y una fase instrumental que explicamos con anterioridad. En la segunda fase evaluamos con lente de contacto 30 minutos posterior y cuantificamos del 1 al 5 las fases previas utilizadas. La lente de contacto se deberá utilizar 8 horas al día y al menos 6 días por semana. Se le indicó el uso específico de la solución proporcionada y hay que evitar gotas lubricantes. En la tercera fase se revaluará al paciente después de 30 días cuantificando los mismos apartados que los anteriores. En cuanto a la lente de contacto utilizada es un hidrogel de silicona total 30 de la casa Alcon, siendo un polímero de grupo 5 de la FDA con un alto contenido en agua y un material no iónico que reduce la carga superficial negativa. En cuanto a la solución de mantenimiento utilizada, utilizaremos una solución multipropósito, LEN55K, con una función biocida utilizando el 0015 de polixemetileno de biguanida. En el análisis y resultado de la clasificación de este caso clínico, los principales cambios fueron en el enrojecimiento vulvar tanto los 30 minutos como 30 días donde hubo un aumento de ese enrojecimiento. Estos cambios pueden ser debido a cambios vasculares causados principalmente por algunos motivos como la falta de oxigenación, hipoxia corneal o la falta de humectabilidad. Tanto la estereofemidometría de la capa lipídica como en el menisco lagrimal también disminuyeron sin ser cambios estadísticamente significativos. El primer Nibu también describió con una pequeña disminución tanto a los 30 minutos como a los 30 días y en la literatura actual estudios como los de Giorgio y Montani, aún no siendo los mismos tipos de materiales, también describieron este tipo de resultados. Pero concluyeron que los cambios de la medida prelental del Nibu estarían más vinculados a la relación del material y no solo a la calidad de la película lagrimal. Los cambios significativos en este estudio vienen a partir del Nibu medio o los tiempos de apertura parpebrales, donde sufren un aumento principalmente en los cambios de la apertura parpebral de casi 36,9 segundos, aún sufriendo una reducción significativa de 4 segundos 90 a los 30 días. Estos aumentos significativos entre los tiempos de parpadeo incluidos, incluido la exposición atmosférica, la desecación de la superficie de la lente contacto, es un muy buen indicador de la resistencia de este material a la deshidratación. En este caso clínico es necesario extrapolar estos resultados a una mayor N muestral y a unos periódicos de medida más a largo plazo, donde también sería interesante observar algún tipo de biomarcador inflamatorio que pudiera mejorar los resultados. Con la falta de información, el grupo de investigación de ciencias de la aviación civil de la Universidad de Sevilla se puso manos a la obra y ahora mismo está realizando un estudio en 30 pacientes con unos resultados bastante interesantes. Conclusión, este reporte demuestra que las lentes de contacto con tecnología de gradient acoso, el filcón A, aumenta significativamente los Nibu medio y los tiempos de apertura parpebral. Esta medida, a los 30 minutos y 30 días de uso, podrían demostrar ser eficaz por su afinidad a la hidratación y su resistencia a la deshidratación. Puede ser un buen polímero o un material utilizado en pacientes con síndrome de ojo seco. Gracias.